Mientras ves este video, podría estar extinguiéndose una especie de la faz de la Tierra. Bueno, eso de las extinciones es un proceso relativamente normal para nuestro planeta y generalmente lento. Se calcula que lo normal sería que cada año se extinguirán máximo dos especies de las dos millones que conocemos. Pero debido a la actividad humana, se calcula que en un año se extinguen de 10 a 2.000 especies. Eso quiere decir que en un solo día se estarían extinguiendo 5 especies. Estamos sin problemas. Gracias a las extinciones de fondo, hemos podido tener muchas y muy diferentes especies a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Se va a una especie y hay un espacio en el ecosistema para que una especie nueva ocupe su lugar. ¿Se imaginan tener a los mismos bichos siempre? Estaría medio chafa y aburrido, ¿no? Para estos casos, las extinciones constituyen motores para la evolución y diversificación de muchos grupos. Pero no todo es extinción de fondo. A veces hay extinciones masivas que han sido causadas por eventos naturales como erupciones de megavolcanes o impactos meteoríticos. Y bueno, hoy estamos viviendo una nueva con la diferencia de que esta es causada por los seres humanos. Empecemos por la raíz del asunto. Desde que el homo sapien salió de África hace más de 100.000 años, los humanos nos hemos pasado extingue y extingue especies. Pero las razones de las extinciones causadas por el humano en aquella época son muy distintas a las razones detrás de las extinciones causadas por el humano hoy. Cuando los humanos comenzamos a llegar a todos los continentes, como cuando vas llegando a un buffet todo hambriento, no vas por ahí sirviéndote unas verduritas al horno. ¿Qué pasó? Vas por el platillo, por el don platillo. Y para los humanos de esa época que sobrevivían de la cacería y recolección de frutos, esos platillos principales eran los mamíferos de gran tamaño. Ya sea porque proveían más comida o porque eran más fáciles de cazar con tu lanza de cazador. Y así es como en un periodo de 100.000 años, la humanidad extinguió una gran cantidad de especies grandes, también conocidos como megafauna. Como mamuts, rinocerantes lanudos, tigres dientes de sable, perezosos gigantes, o sea, básicamente todos los personajes principales de la era de hielo. Estas extinciones fueron tan impactantes que, por ejemplo, en Norteamérica, el peso promedio de un mamífero no volador pasó de ser de aproximadamente 100 kilogramos a menos de 10 kilos. Todo esto sin mencionar que nuestra especie muy probablemente fue la responsable de la extinción de nuestros compitas, los neandertales, otros homínidos con quienes compartíamos la tierra, pero que en épocas de frío les dimos la espalda y los dejamos morir hasta el último individuo. Así que los humanos ya podemos poner en nuestro currículum que contamos con miles de años de experiencia extinguiendo a otras especies. Pero en esto de las extinciones, la humanidad ha empleado técnicas cada vez más refinadas, por así llamarles, pasando de extinguir a una especie por matarla directamente, a extinguir a una especie por modificar aspectos del ecosistema donde vive. Y aquí entra el famosísimo caso del dodo. El dodo fue un pajarillo parecido a una gallina gigante que vivía felizmente en la isla Mauricio, cerca de Madagascar, hasta que colonos europeos con su característica y pintoresca vibra colonial transformaron el paisaje de la isla drásticamente para satisfacer sus necesidades. Talaron el bosque, introdujeron animales como cerdos, perros y gatos. Sí, de vez en cuando los humanos echaban su caldito de dodo a la holandesa, pero fueron estas otras especies introducidas por los colonos las que realmente acabaron por extinguir al dodo, ya sea por depredación directa, la destrucción de sus nidos o la destrucción de su hábitat. Cuando la extinción del dodo fue al fin comprendida en el siglo XIX, fue como un cubetazo de agua fría que ayudó a visibilizar que hay muchas formas de causar una extinción, además de cazar directamente a todos los individuos de una especie. A partir de ahí se prestó más atención a las modificaciones que los humanos causan al ecosistema a través de actividades directas o indirectas, y cómo estas ponen en peligro de extinción a distintas especies. Y así fue como eventualmente surgió la legendaria Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta lista tiene diferentes categorías que van desde No te agüites, carnal, no creo que te vayas a extinguir, hasta alerta extrema, prácticamente ya no existes, amiga. O ya de plano te extinguiste. Ok, no exactamente así. Saber qué tan cerca está una especie de colgar los tenis es más complicado de lo que parece. No solo es si existes o no existes, y hay muchas cosas y ciencia de por medio. Y qué mejor para entenderlo que un ejemplo mexicano, la vaquita marina. Un pequeño mamífero marino que habita en aguas poco profundas de la parte superior del Golfo de California en México. El problema de la vaquita marina es que está en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Ya que son frecuentemente capturadas y ahogadas por redes de pescadores ilegales cuyo objetivo no es capturar a la vaquita marina, sino a la totoaba, otra especie en peligro de extinción con la que comparten hábitat. Y pues como cuando te tocaba un balonazo en la cara en el recreo aunque no estuvieras jugando, la vaquita marina ha estado en el lugar incorrecto, en la hora incorrecta, todo este tiempo. Y ahora es reconocida como la especie de cetáceos más amenazada del mundo. Se estima que solo quedaban 150 vaquitas marinas en 2007, pero a la fecha posiblemente ronda los 10 ejemplares. Y me dirás, bueno Capi, ¿y si hacemos que esos 10 ejemplares se encuentren y se den besitos y nazcan más vaquitas marinas, ¿algún día la vaquita marina podrá dejar de estar en peligro de extinción? Pues para resolver esa pregunta, vayamos con Maggie, nuestra bioexperta a la ciencioesfera. Imaginemos que estas gomitas son una población de una especie. Y los diferentes colores representan la diversidad genética total, también llamado el pool genético. Supongamos que los verdes pasan a sus crías los genes que las hacen ser nadadoras veloces. Las amarillas pasan los genes que las hacen ser buenas cazadoras. Y las rojas tienen un gen que podría causar daños a la población, pero que es muy difícil poder transmitir a las futuras generaciones. Entre más colores o diversidad genética, menos probabilidades de que la población esté en riesgo. Pero cuando la población es reducida por algún evento natural o causado por el humano, como es el caso de la pesca ilegal y la vaquita marina, se dice que la población pasa por un cuello de botella, es decir, que de muchos individuos se quedan poquitos. Imaginemos que estos son los que se van. Esto deja la posibilidad de que los que queden sean rojos y se comience a transmitir con mucho mayor facilidad y frecuencia los genes dañinos a la población. Por eso es tan difícil saber cuáles o cuántas especies hay en peligro de extinción. No solo es ver si siguen vivas o no, sino qué tan sanas están sus poblaciones desde el nivel genético. Y hacer estos estudios va ya que es costoso y lleva tiempo. Imagina, de las casi 2 millones de especies diferentes que han sido descritas científicamente, solo se ha evaluado el riesgo de extinción de 134 mil, ni el 15% de las especies. Pero a pesar de que no se ha evaluado más del 80% de las especies que conocemos, los científicos saben que estadísticamente, en promedio, una de cada cuatro especies que sea evaluada va a resultar que corre el riesgo de extinguirse. Actualmente, la mayoría de las extinciones están relacionadas a las actividades industriales que cambian el ecosistema de forma drástica para convertirlos en grandes campos agrícolas o ganaderos. Y por si no nos bastará con cazarlos directamente hasta extinguirlos o destruir su hábitat introduciendo especies invasoras o deforestando, existe una tercera fuerza humana que está causando extinciones totalmente en otro nivel. El cambio climático. Supongamos que tienes este ecosistema, compuesto por todas estas diferentes especies. Todas ellas han vivido a grandes rasgos cómodamente en este lugar que tiene ciertas lluvias, temperaturas y humedad que lo caracterizan y lo convierte en un lugar ideal para vivir. Pero ahora el cambio climático está haciendo que estas condiciones desaparezcan de ciertos lugares y se muevan a otros, o sea que se desplacen poco a poco hacia otras latitudes del planeta. Por lo que si estas condiciones climáticas se mueven tan rápido como lo que está pasando con el cambio climático, las especies tendrán que moverse también. Y si bien algunas podrán moverse al mismo ritmo, otras no, se quedarán atrás y poco a poco perderán su hábitat. Y así terminarán por extinguirse. Además, el cambio climático no solo hace que los ambientes ideales se desplacen a través de los años, sino que eventos extremos sean cada vez más seguidos o más intensos. Y eso lleva a muertes masivas de individuos. Por ejemplo, en junio del 2021 hubo lugares costeros en Canadá en los que la temperatura llegó a casi 50 grados centígrados. Se estima que solo este evento, a lo largo de un fin de semana, cocinó vivos a miles de millones de moluscos en sus propias conchas, sin contar otras tantísimas especies marinas y costeras que no pueden soportar estos cambios bruscos. Es este nuevo mecanismo de extinción el que realmente resulta preocupante en las siguientes décadas, porque ya no hay forma de crear un área protegida del cambio climático, o que se vigile que actividades humanas no dañen directamente a una especie o ecosistema. El cambio climático es global, y no importa dónde se encuentren las empresas que emitan gases de efecto invernadero, la atmósfera va a responder globalmente. Pero antes de que nos dé la depre, tengo que decirte que sí hay algo que podemos hacer para contrarrestar estos tres mecanismos de extinción. Para contrarrestar la primera causa de extinción, que es por cacería o comercialización directa de las especies, no consumas productos animales ilegales o cuando están en temporada prohibida. Tampoco compres mascotas silvestres o para el caso no compres ninguna mascota. Mejor adopta, y si adoptas un gatito, dale mucho amor dentro de tu casa y que no salga a cazar pájaros por ahí. Concientiza a tus compitas y familia de que todo esto reduce la población de otras especies y la puede llevar hasta su extinción. Para contrarrestar la segunda causa de las extinciones, que es por destrucción de hábitats, podemos fijarnos en que los productos que consumimos vengan de lugares donde no se deforesta la vegetación natural para reemplazarla por cultivos, sino que confiemos en productores pequeños que crecen comida en conjunto con selvas y bosques de la región. Eso ayuda a mantener el hábitat de muchas especies. Y ya hay muchas iniciativas locales que están promoviendo esto. Incluso tú y tus vecinos pueden crecer un huerdito juntos y poner plantas con flores para proveer alimento y refugio a insectos. Y para contrarrestar la última causa de las extinciones que vimos, que es el cambio climático, no queda más que alzar la voz más fuerte que nunca en todos los niveles de representación política. Exigir que la forma en que se planean y remodelan las ciudades y las formas en las que se obtienen energía ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto solo se logrará si realmente logramos hacer una comunidad de vecinos y colonias bien informadas en el tema climático y social. Y el primer paso para hacer esto es comunicándolo. Así que ya sabes, suscríbete a Planeteando y comparte este video. Queremos agradecer muchísimo a nuestros Patreons, quienes nos apoyan para que podamos seguir haciendo estos videos. Ellos son El Equipo Roca Daniela Becerril Daniel Ramírez Perea Daniela García Marvin Mitchell Vallejo Eric Rosas López Charles Ambriz Alejandra Cervantes Black Riders Ricardo Ortega Ernesto Beltrán y Mauricio Bastién El Equipo Aire Ivón Falcón Galindo Gustavo Sandoval Ángeles Daniela Rivera Lord Padrón Meg Slattery José Uribe José Gómez Sara Abusa Joey Navor y Álvaro Macías El Equipo Agua Silvio Elvera Ana De Luca Luis Fernández Elba Lullando Patricia Rocío Reyes González Bave Serra Carlos Castañeda Adrián Gutiérrez y José Pablo Ortiz Partida y al Equipo Vida GMVM Gracias a todos ustedes por sus contribuciones a todos los proyectos de Planeteando. Los queremos mil. Y si tú también quieres ser Patreon, puedes hacerlo metiéndote a www.patreon.com-planeteando y donando 20 pesitos al mes Gracias a los escritores de este guión Ellos fueron Mónica Ramírez Calderón Maggie Maldonado y Berni Bastién También muchísimas gracias a nuestro editor Hernán Hidalgo Yo soy Berni Bastién su capi planeta Y yo Roy Zapila reportando desde la Tierra Y esto fue Planeteando ¡Suscríbete al canal!